hola hola bienvenidos amigos virgos a este canal exclusivo para la gente de virgo el mejor signo del zodíaco siguiendo con la temática de los signos ascendentes hoy le toca el turno a virgo con ascendente escorpio sí señor este peligroso y astuto bichito en esta combinación el planeta mercurio y el planeta plutón se dan la mano sabemos que virgo es un signo femenino de tierra mutable mientras que escorpio es un signo de agua femenino y fijo ambos tienen mucho en común por ejemplo por ejemplo en una fiesta estas dos personas se sentarán en una esquina a observar a los demás esta combinación convierte a virgo en alguien intimidante que tiene una fuerte presencia y puede infundir miedo en los demás también pueden ser extremadamente críticos y hay un indicio de peligro en ellos estas personas disfrutan de los misterios de la vida les gustan las películas de terror le gustan las temáticas del tarot astrología y también lo relacionado a las fuerzas invisibles también se puede decir que son los más sexuales que la mayoría de los otros virgos pero esta parte lo mantienen en privado y en secretos para sí mismos un virgo con ascendente en escorpio tendrá una personalidad compleja y profunda será una persona meticulosa y analítica como un típico virgo pero el influjo de escorpio le va a añadir intensidad emocional y determinación puede ser también una persona reservada pero también mostrará una gran pasión y magnetismo en sus relaciones esta combinación puede hacer que sean perceptivos y astutos capaces de comprender las motivaciones ocultas de los demás en general es una combinación interesante que equilibra la precisión y el misterio en su personalidad un virgo con ascendente en escorpio es una combinación de personalidades que agrega profundidad e intensidad a la naturaleza analítica y meticulosa de vivo aquí hay algunas características de esta combinación por ejemplo intensidad emocional tendrán una rica vida emocional y una gran profundidad en sus sentimientos estas personas pueden ser apasionadas y comprometidas en sus relaciones mostrando una devoción profunda hacia sus seres queridos también pueden ser perceptivos y astutos la combinación de virgo y escorpio los hacen muy observadores y capaces de ver a través de las motivaciones y secretos de los demás tienen una habilidad innata para descubrir las verdades ocultas son personas meticulosas y analíticas como virgo mantendrán su enfoque en los detalles y se esforzarán por la perfección en todo lo que hacen su pensamiento analítico y lógico les ayudará a resolver problemas de manera eficiente una persona de virgo con ascendente escorpio también va a ser una persona reservada pero magnética pueden parecer reservados y misteriosos a primera vista pero su magnetismo personal y carisma atraen la atención de los demás deseo de control a veces estas personas pueden tener una tendencia a querer controlar situaciones y a las personas que les rodean ya que escorpio acentúa estas características sabemos que las personas de escorpio son personas muy controladoras así que una persona de virgo con ascendente escorpio también va a querer ser una persona controladora transformación personal se puede decir que esta combinación les lleva a buscar la evolución personal y el crecimiento emocional a lo largo de sus vidas en general se puede decir que un virgo con ascendente en escorpio es una personalidad compleja y fascinante que combina la precisión de virgo con la profundidad y la pasión de escorpio como puedes reconocer a una persona con sol en virgo y ascendente en escorpio físicamente esta persona a menudo tendrá ojos claros pueden ser bastante altos y les gusta vestir de negro pueden tener la piel bastante pálida y también son personas que son difíciles de pasar por alto tienen rasgos extremadamente delicados con pómulos afilados también son personas que siempre se verán limpias y bien arregladas a menudo se verán hermosos sin embargo cuando no es tan humor es posible que esta persona simplemente se levante de la cama y salga por la puerta luciendo descuidadas por lo general son bastante callados y sólo hablan cuando es necesario también pueden ser extremadamente tímidos y sensibles son intensamente privados y les gusta desaparecer cuando están en una multitud asegurándose de que sólo lo noten cuando a ellos se les da la gana en lo que es la parte de la carrera se puede decir que un virgo ascendente escorpio necesita una carrera en la que pueda expresar su creatividad y liderar en su campo en la que sea independiente y puede hacer lo suyo esta persona siempre luchará contra la autoridad y nadie le podrá decir lo que tiene que hacer también son grandes escritores de terror pueden ser psiquiatras detectives cirujanos ginecólogos modelos actores artistas maquilladores y nadadores atléticos también inclusive pueden trabajar en nutrición y acondicionamiento físico y disfrutan de ser entrenadores de vida para otros ayudándolos a transformar sus vidas en algo mejor una persona con sol en virgo y ascendente en escorpio en el amor definitivamente esta persona quiere un amor obsesivo en el que se enganche con el objeto de su deseo ellos quieren un hermoso matrimonio y una familia los virgos con ascendente en escorpio atraerán principalmente a otros signos de tierra y agua por ejemplo piscis y cáncer pueden hacer parejas increíbles al igual que tauro y capricornio los leo y los libra son buenos amigos sin embargo géminis y acuario no siempre funcionarán bien aquí géminis definitivamente encontrará a este tipo de virgo demasiado intenso para su gusto y los acuario pueden ser demasiado distante emocionalmente para este virgo aries y sagitario también son demasiado ruidosos extrovertidos y aventureros para este virgo bueno chicos no olviden apoyar este vídeo con un like por favor y compartir con amigos y familiares del signo virgo o escorpio yo me despido nos vemos pronto no 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 ¡Gracias!